Hola que tal, muy buenos días, tardes o noches, amigos, amigues Espero que les haya gustado muy bien Este es mi tercer video de ASMR Lo estoy grabando con mi celular Y totalmente oscuras porque En estas dos semanas Que estaba viendo video de ASMR Hay algo que me he dado cuenta Que hay muchas personas Que la utilizan Ven video de ASMR Para relajarse Y quedarse seco, o sea, dormido Y he encontrado que A veces no llegan A quedarse dormido Porque el video como Son con colores Brillosos o claros Te relaja y te quedas Algo seco, pero o sea Con una sensación un poquito Incomoda porque hay mucho brillo Aunque le bajes todo el brillo a tu celular Igual tus ojos Le cansan o le duele Así que pensé por qué no grabar Mite hacer video de ASMR Totalmente con un fondo negro Así que ahorita estoy grabando Totalmente oscura en mi cuarto, ¿ok? Así que solamente para este video Lo que puedo hacer es Susurros y sobar Mi sábana Ya que estoy En mi cama En mi cuarto Nada, así que voy a ver Que se me ocurre Voy a decir algunas palabras Que yo creo que Son relajantes Interesantes Arébol 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 Pica Paco Pica Pica Paco Pica Pica Paco Pica Tea 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 Ta Tea 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 Ta Tea Tea Deja, 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 deja Arebol, 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 arebol Remdemiction, remdem Ratsome Show Potica 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 Bienvenido Bienvenido Rata Rato Grita Grita Celular, celula, celular, teléfono, postal, rojo, verde, morado, negro. No entres a esa oscuridad profunda, inofensiva, pero peligrosa, dientes, lengua, nariz, pestañas, cabello, cielo, Porto Carrero, Reveredo, Carranza, Cristian, Luis, Dávila, Abigail, Matilda, Cuatro, perro, gato, ratón, almohada, peluche, fantasma, dilema, poema, verso lírica, trama, tragedia, ahora, tiempo, pasado, presente, nunca lo olviden, el pasado, es una historia, el futuro, totalmente incierto, el presente son real, ya voy a contar mi día, susurrando, pues hoy me levanté, ordené algunas corregas, lonas en costelillos, y los llevé, a un almacén, y un taxi fue por ellos, después, regresé a mi casa, plan, una de la, tarde, tomé desayuno, porque en la mañana, empecé a jugar Valorant, y Amonaz, Amonaz, la verdad es que no sé cómo se pronuncia exactamente, si alguien me podría dejar en los comentarios de Gapa, bueno, de ahí desayuné, y al mismo tiempo almorcé, luego, llevé a mis dos mascotas, al parquecito, que está al frente de mi casa, tengo dos perritos, uno se llama Benji, y el otro se llama Raspi, pero sí que Raspberry, como el gato de el Rubius, bueno, y estuve pensando también, qué hacer, para el novio de ASMR, ya que, doy como dos o tres hermanas, que no subo, video, pero, dije, ¿por qué no susurro, no?, y cuento, sobre el brillo que a veces dan los teléfonos, si les gusta la idea de que grabe en negro, déjenme en los comentarios, agradecería mucho también, que me den opciones, de lo que a ustedes les gustaría, ver en este canal de ASMR, bueno, de ahí en la tarde, después de almorzar, empecé a ver algunos videos de YouTube, sobre todo, el programa Noches de Patas, un programa peruano, que es muy bueno, la verdad, de ahí me fui a mi cuarto, y me puse a jugar, otra vez, vi algunos videos, jugué con mis animales, limpié mi casa, y nada, en la noche hice más de lo mismo, jugar, ah, y bueno, estoy en un negocio digital, y empecé a hacer la prospección, llamar gente para que se una a las presentaciones en vivo que hacemos, de ahí, otra vez me puse a jugar, a Valorant, gané, perdí, terminé ganando, y me salí, y ahora estoy aquí en mi cama, wow, bueno, eso ha sido por el video de hoy, ha sido muy corto, o simple, no lo sé, la verdad, como les dije, estoy pensando qué hacer, porque no quiero hacer un simple canal de ASMR, que hace más de lo mismo, pero necesito de su ayuda, así que, bueno, gracias por entrar a este video, gracias por quedarte conmigo hasta acá, déjame tus opciones, opiniones, lo que quieras, en los comentarios, que yo encantado de leerlos, y sin nada más que decir, muy buenos días, tardes o noches, y gracias por verme, Adiós.